Chicos, ¿quieren reaccionar a mis mejores memes? ¿Tienen ganas de ver todos los memes que me hicieron? TikTok, videos, fotos... Yo les quiero confesar algo, chicos. Me está pasando, hace poco, salgo con mis amigos a un boliche. Estamos caminando yendo al boliche. Y mis amigos dicen, mira, Davo. Y señalan un tacho de basura. O dicen, mira, Davo. Y señalan un faro de luz. Pero con todo, amigo, literal. Estoy tomando un vaso, Davo con Davo. Mis amigos de toda la vida, o sea. Ese meme ya se excedió por completo. Tagliafico me pregunta, ¿sabes puerro vos? Hace un meme que se me fue de las manos. Falta que me lo diga mi viejo a mi viejo que te amata las manos. Por ahora a mi viejo no me dijeron nada de eso. Pero en cualquier momento mi vieja me va a decir, Hijo, ¿por qué te dicen el puerro? No. Tengo mucho miedo de lo que vamos a ver en este preciso instante, muchachos. Dejen sus mejores memes de Davos and Ace. Empezamos con más allá de todo tipo de joda, chicos. Esto les causa gracia. Dale. Mirá esta foto, amigo. Dale. Aparte, mirá lo que está señalando, boludo. ¿Esto lo hizo por aparecerse más a Davos and Ace? Es mentira. Es mentira esto. Davo. ¿Qué? ¡No! ¡Yo no soy ese! ¿Qué es esta mierda? ¡Recatate, rulo verde! Este pibe se disperso de Davos and Ace en Halloween. Arriba. 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 Arriba, rulo verde. La mina le piden fotos. Este es el literal. Yo no soy ese, chicos. Esto es el literal. Yo no soy ese, chicos. Chicos, me están comparando con unas manados de cola casi por terminar, chabón. ¿En qué contexto ves esta foto y pensás en Davos, amigo? Es igual, pone uno en el chat. ¡Pilotudo! ¿Dónde soy igual a esto? ¿Dónde soy igual a unas manados de cola? ¡Por Dios! En la espuma. Van a decir que la espuma es mi pelo, chicos. Perdón, Davos. No tenemos nada para comer. Perdón, Davos. Pero no tengo otra opción. ¿Por qué me pides perdón a mí? ¿Entiendes? ¿Por qué ponen caritas llorando? Davos en este después de decir la pelotude más grande que el cuchata en tu vida. ¿Me bancan o no me bancan? Dale, boludo. Dale, amigo. ¿Dónde soy parecido a este? ¿Dónde? Cosas de mi casa que se parecen mucho a Davos. Cosas de mi casa que se parecen mucho a Davos. ¡Recatate, rulo verde! ¿En qué contexto soy parecido a esto, boludo? Explíquenmelo. No entiendo la gracia. Arriba, 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 arriba. Rulo verde te da para que tengas. Rulo verde te baja al comedor. Rulo verde te pega una trompada. Rulo verde te cumbió el luchador. El que se mueve, el que se... Sí, pero sí, ahí está, boludo. Se mueve, rulo verde, toca el rachador. Davos en ese sincha de River Plate. Teoría conspirativa. Hola, gente. ¿Cómo están? Hoy les traigo una teoría que involucra al streamer Davos en Eice. La cual se basa que él mismo es hincha de River y se hace pasar por hincha de Boca para ganar seguidores. ¡Mentira! Reputación. Prueba número uno. Es blanco y rubio. Esto da como prueba que Davos es gallina y no se neice como se hace llamar, ya que no conocemos al día de hoy hinchas de Boca blancos y rubios. Chat, ¿ustedes creen que esta razón que está dando este muchacho es válida a la hora de evaluar de qué cuadro soy? Soy blanco y soy rubio, por eso no soy de Boca. Mal, sí, sí, sí. ¿Qué dicen? Tengo miedo. Pero boludo, es mentira esto. Yo soy de Boca, amigo. Prueba número dos. Hace un tiempo vienen saliendo fotos inéditas de Davos con la camiseta de River Plate. Todas editadas. Date, demostrando su fanatismo por el equipo de Núñez. Está editada esa foto. Nah, amigo, dale, ¿qué es esa foto? No te das cuenta que está editada, boludo. Pero boludo, esta historia la subí yo. Basta. Bostero boliviano. Está editada. Es mentira. Prueba número tres. Amigo, hincha de Boca poniendo que está llorando en el chat. Como que los estoy solucionando. Amigo, soy de Boca. Es completamente falso esto. Vive en zona norte. Esta es otra prueba fundamental que nos indica que Davo vive muy cerca del Monumental para poder ir todos los domingos a la cancha y alentar a su equipo. Pero chicos, ¿por qué vivo más cerca del Monumental que la monera? Soy hincha de River. Prueba número cuatro. Como bien sabemos, Davo hace streams de domingos a jueves y está en constante exposición. Al pasar tanto tiempo en vivo, muchas veces juega el inconsciente y saca a la luz sin querer su amor incondicional al millonario. A ver. Está editado. Está editado esto. Está editado. Ahí había dicho, yo hice un chiste. Dije que si la chica que me gustaba era fanática de River, porque en esa época estaba enamorado de una hincha de River, yo cantaba ese tema. Un chiste, chicos. Era el tema que estaba sonando en el pez, amigo. El 9 de diciembre. No, ahí está sacada el contexto. Ahí está simulando lo que cantaban los hinchas de River. Me lo cortan justo, amigo. Tengo un par de fotos con la de River y sí, me queda un poco más pachera. Esto lo dije jodiendo. Me duele la cola desde el 9 de diciembre. Un chabón se suscribió y se llamaba Me duele la cola el 9 de diciembre. ¿Cómo quieren que le agradezca, boludo? Sí, amigo, sí. Quintero más que Riquelmo, sí. Pero de manera irónica dije eso, chicos. Dale. Bueno, hasta acá la teoría de hoy. ¿Qué es esa foto, chicos? Yo no soy ese. Chicos, ¿ustedes creen que yo soy un hinchas de River? Ese video es una farsa. Davos en este esperando la séptima Copa Libertadores de Boca. Amigo, mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso, amigo. Amigo. No voy a estar así cuando vos cagás en la séptima. Pero, boludo, ¿qué tengo? 80 años. Mentira, amigo, mentira. Ya va a llegar. Pronto va a llegar. A ver este. Susto del año. Supongo que no. Ay, ese supongo. Ay, ese supongo. Supongo que no. Dale, ácida. Dale, ácida. No pasa nada. Acá mandan un Twitter encuesto. Bueno, voy a poder aceptar. Son unos hijos de puta, boludo. O sea, me cagué todo, boludo. Me cagué todo. Y lo ves en cámara lenta. Es terrible, amigo. Miren. Entro. Bueno, voy a poder aceptar. Ya fue. Miren con el terror que estoy viendo la pantalla ahí. Mirá, amigo. Me tembló todo. Mirá, boludo. Lo saqué rápido. A mucha gente le agarra así a esto, chicos. Oye, sapo. Pulgado. ¿Qué buena te pasa con chino, conche, tu madre, hijo de la guatona? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hijo de la guatona? Mire lo que es el TikTok de este chabón, amigo. No, la botella es tu hija porque son iguales. Chicos, ya no sabíste. Pero no es igual a mí. Te parece una botella. No, la botella es tu hija porque son iguales. En los futuros amigos del hijo de Mbappé. Tu madre tiene una polla. En los futuros amigos del hijo de Mbappé. Tu madre tiene una polla. Abro hilo del multiverso de Davo. Y esta foto. Davo puerro. Davo muñequito inflable. Davo lápiz. Davo escoba. Davo cheti. Davo suicida. Amigo, o sea, estoy parecido a una zanahoria atada a un palo. No, no estoy parecido a una zanahoria. Chico, dale. Davo pincel. Davo mezcla. Davo ligoma. No, dale. Davo brócoli. Davo azul. Faltó al mejor. Nah, amigo, dale. Unos fideos prendiéndose fuego. Le sacas una foto y le pones Davo en serio. En serio, chicos. En serio. El otro día un chabón me dice. ¿Qué Davo? ¿Desde cuándo laburás con 7up? Y me mandaste video. Yo no soy ese, amigo. O sea, yo soy parecido a este según el chabón ese, amigo. ¿Dónde? ¿Dónde laburo yo con 7up? ¿Dónde, boludo? Hay dos que me dan bronca. El primero que me da bronca, chicos, es este. Miren. Pavo. ¿Quién fue el forro que hizo esto? ¿Quién fue la mala persona que hizo esto? ¿El sorrete que hizo esto? ¿El sin código que hizo esto? ¿Quién fue? Dale la cara, dale la cara. Y después el otro que me da bronca es este, amigo. Tengo que hacer esta foto, amigo. O sea, mis brazos son un puerro. Mis cuellos son un puerro. ¡Miren lo que es mi pelo! Pusieron mi cara en un puerro, amigo. ¡Se van a la mierda algunos! ¡Se van a la mierda! Amigo, el otro día un chabón en el chat me preguntó. Davo, si vos tendrías una novia. Llegás a tu casa, la le vas a tu perra. Vas a la cocina a salvar a tu novia. Y está lavando una lechuga. ¿Le cortás? ¿Es infidelidad o no? Si está con otra verdura. Me preguntaron si mi novia agarra una lechuga. Es infiel conmigo, amigo. ¿Cómo va a ser de infidelidad? Dice, sos pelotudo, amigo. Es infidelidad, Davo. No, no es infidelidad si mi novia está con una lechuga, boludo. Por Dios. Es igual. ¿Qué es esto, amigo? O sea, a una boliguma le pusieron guantes en tíojo. Físicoquímica. No, maestro, no conozco esa calle. ¡No, no, no! Están en clase viendo un stream mío. ¡No, no, no! Pero, ¿qué haces? Están en clase viendo Uruguay, Inglaterra, Mundial, Brasil, 2014. Reacción de a vos en Eise. Es una falta de respeto, estos chicos. Cosas de mi casa que se parecen a Davo. ¡Recatate, rulo verde! Amigo, me estás jodiendo. Mira lo que es eso. Bueno, por lo menos tengo la camiseta de boca, pero mira lo que es eso. Dale, anda a la concha de tu madre. Arriba, 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 rublo verde te da. ¿Qué es eso? ¡Un peine! Cosas que se parecen a Davos en Eise en un supermercado shanky. Y yo digo, ah, tal vez te gustaba así. ¡Recatate, rulo verde! ¿Qué estás jodiendo? Arriba, 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 arriba. Arriba, rublo verde te da para que tengas. ¡Dala, amigo! Te baja al comedor, rublo verde te pega una... Davos te fuera argentino o no boliviano. ¿Qué es esto, amigo? Yo no soy boliviano. Una trompada, rublo verde... Bueno, bueno. Ahora estoy parecido a eso. Un bien luchado, el que se mueve. Davos cuando visita la cubra. No, bueno. El que se mueve. Mi cruce a Davos por Córdoba. ¿Por Córdoba? ¡Recatate, rulo verde! Yo fui a Córdoba a la final boca tigre hace poco, pero fui y volví. No estuve caminando por... Arriba, 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 arriba. Este chabón... Es que es muy fácil disfrazarse de Davos, amigo. Te pones guantes, anteojos, camiseta de boca, va a la selección y ya está. Mirá lo que puso la mina. Había cinco Davos más o menos. ¿Cuánta gente se disfrazó de Davos en ese en Halloween? ¡Una banda, amigo! Cosas de mi casa que se parecen a Davos. A ver... ¿Qué? Me está jodiendo que así parecía a eso. Arriba, arriba, arriba. Arriba, rublo. Verde te da para que tengas rublo. Amigo, mirá que el chiste del video era poner cosas que se parecían a Davos. No fotos de Davos. Es pelotudo este chabón. Está cancheritoncito. ¿Están a favor de esto, chicos? Colegio. Secundaria, chicos. Ponen en la tele un video mío y están todos como si fuese una clase. Prestan atención. No es una materia saber cosas de Davos, ¿eh? De verdad lo digo, chicos. No es una materia saber cosas mías. Aviso por las dudas. Tienen que estudiar en el colegio. No ver cosas mías. En su casa tenían cosas mías. Las pibas. Boluda, mi novio se juntó con sus amigos hoy. Seguro debe estar con otras minas. Los pibes cuando se juntan. ¿Cómo gustaría conocer al puerro, boludo? ¡Puerro! Chicos, yo no soy un puerro. Dos, uno. Es que, chicos, o sea, más allá de todo tipo de juega. Yo no soy un puerro. Ni soy parecido a un puerro. Ni soy parecido a una lechuga. Ni soy parecido a un televisor. Ni soy parecido a una botella. Ni soy parecido a nada de lo que ustedes me dicen que no soy parecido. No soy parecido. Ni soy parecido a una lechuga. 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 Gracias por ver el video.